Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Estamos en Trevis y Publicidad haciéndole las fotos oficiales a las princesitas de la FIS 2014. Después de 10 años estamos haciendo unas fotos espectaculares a unas niñas que sencillamente son muy bellas, muy desenvueltas, todas son muy fotogénicas. La cuestión está muy difícil este año en cuanto a cuál va a ser la princesita FIS. Deseamos todo lo mejor para ellas y que gane la que mejor se desenvuelva, porque con belleza todos la tienen. Soy Yarivaya Cañizales, aspirante a la princesa FIS 2014. Estamos aquí en Trevis y nos están haciendo una sesión de fotos y me siento muy contenta de verdad por esto y le quiero dar las gracias a Samuel Trevis. Bueno, hoy les estoy comentando que estuvimos en la sesión de fotos de Trevisi, donde las 12 aspirantes a princesa FIS se destacaron de diferente manera. Hola, soy Isamar Gámez. Hoy nos encontramos y entrevistó a las candidatas a princesa FIS 2014. Ha sido una experiencia muy cómica porque a la sesión de fotos abrí los ojos, los cerraba, no me gustaban, sí me gustaban, sí. Quiero decirles que ya vienen las Ferias Internacionales de San Sebastián. Quiero que la disfruten mucho porque ya son los 50 años de las ferias y quiero que sean lo máximo y que sea una experiencia única porque la Feria Internacional de San Sebastián la llevamos aquí. Gracias. Hoy estamos aquí en el Estudio Trevisi haciendo la sección de fotos. Esto para mí es una experiencia única y cada momento que pase la quiero vivir al máximo. Gracias. Hoy nos encontramos las 12 aspirantes a princesa FIS 2014 en las instalaciones del Calpón de Trevisi, realizando nuestras fotos oficiales. Cabe destacar que me siento muy feliz y orgullosa de estar participando en este concurso, ya que más de ser una experiencia es crecimiento personal. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.